Buenas tardes a todos, gracias por venir, yo soy Carlos Serrano y os traigo una chamita que espero que no os aburráis. Yo reconozco que me ha aburrido cuando lo estaba haciendo, pero bueno, voy a hablar un poquito de lo que creo que muchas veces nos interesa a los fotógrafos, que no siempre tiene que ser técnica ni siempre tiene que ser el último trabajo, sino que es la proyección o la trayectoria de un fotógrafo. ¿Por qué digo esto? A mi realmente me ha servido mucho el conocer cómo empiezan los grandes fotógrafos que tenemos en el panorama. Entonces, pues bueno, creo que es más interesante y aparte pues ya sabéis un poquito más de personas. Todos empezamos con los foros, o casi todos. Todos nos valemos de foros de fotografía para inspirarnos, aprender. Los foros tienen una connotación didáctica muy importante. Pero conforme vaya avanzando este visual, os vais a dar cuenta de que no siempre hay que estar, hay que tener un foro, llámese Gaboria, no es autoritaria, no sé cómo se llaman, como nuestra referencia. Porque nunca vamos a tener la certeza de quién nos está criticando, sea constructiva o no, nuestro trabajo. Yo empecé en el 2005 con mi primera cámara digital. era una Redress, una Olympus, la primera que se había inventado, de hecho, un Jardíxel. Hasta entonces, a mi siempre me ha gustado la fotografía. Digamos que mi profesión se ha encantado, se ha encantado la fotografía analógica. ¿Habéis hecho alguna fotografía analógica? Cubetas, químicos, odores, follón en casa. Entonces, bueno, yo siempre me ha gustado la fotografía, pero digamos que la tenía ahí amargada. Fue con esa entrada de la fotografía digital cuando empecé un poquito a lo que viene a tomar el tema de la fotografía. Y empecé con estos dos foros. En estos dos foros, pues bueno, tú vas haciendo, vas haciendo cosas, vas probando diferentes procesados. Lo que te vas mintiendo es la foto de un tío que es la caña y tú lo imitas. Es bueno imitar, no intentar hacer reproducir lo que ha hecho otra persona que te ha gustado. Porque eso, poco a poco, nos va enseñando. Y conscientemente vamos adquiriendo un montón de información y un montón de aprendizaje. En esta época, pues bueno, yo trataba todo lo que salía. Los procesados de estos locales, el cielo por un sitio, las piedras por otro. Yo ya tenía claro que mi trayectoria, mi dirección iba a ser alrededor de la fotografía del rancho. Pero es aquí cuando esta mujer me, digamos que me hace despertar, entre comillas. Despertar lo que he formulado, los foros. Me acuerdo que los fotos son malos, no me van a entender. Pero, digamos que hay que centrar... ... ... ... ... ...